¡Gracias! Y el ganador es Christine Bodvarsson, y su carnero es Proto. ¡Enhorabuena! Se ha detectado un brote de Scrappy en la granja Polstad de Bardarda. Nunca había aparecido esta enfermedad en el valle. Dicen que ha habido demasiado contacto entre ellas. Y han de controlar todo el valle para erradicar esta terrible enfermedad. ¡Vamos! ¡Vamos! Akide, tienes que ayudarme. Ya vienen.